Yo solamente quiero bailar ¡Impresionante! ¡Hola, Palo! ¡Hola, Palo! ¡Bienvenido, Calcito! ¡Que se están recuperando del dengue! ¡Impresionante! ¡Nuquear! ¡Impre, impre, impre! ¡Illana, preparame, Illana! ¡Están líneas, Lucimita! ¡Impresionante! ¡Bien! ¡Señores y señores! ¡Esta tarde vamos a presentar! ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Con Lucimita! ¡Que después se va volando para enganchados! ¡Impresionante! ¡Con nosotros! ¡Soy el arca burroso! ¡Bien! ¿Cómo se llama? ¡Soy el arca burroso! ¡Soy el arca burroso! ¡Bien! ¡Bien! ¡Soy el arca burroso! ¡Bien! ¡Soy el arca burroso! ¡¿Qué estás?! ¡Soy el arca burroso! ¡¿Cómo estás, Soy el arca burroso?! ¡Bienvenida, Soy! ¡Hola! ¡Hola! ¡Impresionante, Soy! Bueno, contame! ¿Qué tipo de premios? ¿Cómo estamos? Para que la gente se enganche con todo después del programa. Después del programa, para tenerlo enganchado, que podés participar después de agua y llamar... ¡¿Qué?! ¡Soy el arca burroso! ¡Oh, esas pantorrillas! ¡Hola! ¡Hola, Lari! ¡Hola, Marisita! ¡Hola, Marisita! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¿Cómo estás, Sole? ¡Hola, hola! Después del programa tenemos muchísimos premios, así que quédense, por supuesto, porque vamos a estar regalando muchísimos premios. Así que, por favor, vamos a estar en el futuro con la abuela, me voy a ganar muchísimos premios. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No vino la abuela! Me voy a lanzar solita con palo, así que... ¡Eh! ¡No, no, vine porque estoy en casa! ¿Qué tal, abuela? ¡Hola, abuela! ¡Hola, abuela! ¡Venga, está mi nieta, Sole! ¡Hola, abuela! Por supuesto, enviarme algo en Dios, ¿eh? Y vamos a ganar muchísimos premios. ¡Ahí! ¡Fuerza tu vestido! ¡Fuerza un fuerte aplauso para Sole con Ruso! ¡Va a estar agachando con este programón de muchos precios! ¡Incolomial! ¡Espacible! ¡Qué gusto, palo! ¡Sole! ¡Bienvenidos a Viva en la Tarde! ¡Bienvenida, Sole! ¡Vení! ¡Se van a quedar con nosotros, palo! ¡Vamos a promocionar al Rubéncito! ¡Venme, Rubéncito! ¡Legitado! ¡Hola, palo! ¿Cómo estás, Carlito? ¿Cómo te va? ¡Bienvenido! ¡Hola, palito! ¿Cómo estás? ¡Hola, Sole! ¡Hola, Sole! ¡Hola, Sole! ¡Me dejo bien! ¡Luego mi mamá ha estudiado si no van a terminar! ¡Pero, esperá, esperá, Sole! ¡Pero vos estudiaste recién recibiste tu título! ¡Yo soy licenciada! ¡Yo soy licenciada! ¡Yo no tengo por qué explicarle la vuelta de lo que llevaba! ¡Porque la gente me pregunta! ¡Viva preguntándome la gente chismosa! ¡Hola, amor! ¡Viva preguntándome la gente chismosa! ¡En qué momento lo que yo estudié! ¡Yo no tengo que rendirle cuentas a nadie! ¡La mamá ha estudiado, ¿verdad? ¡La mamá ha estudiado! ¡La mamá ha estudiado! ¡Aparte hay que decir, soy una chica muy profesional! ¡Trabaja mucho! ¡Está en Palma FM también a las 18 horas! ¡Así que mirá! ¡En el radio están aquí, están con hijos! ¡Están todas, Sole! ¡Buen año el que te depara! ¡2020! ¡Buen año el que me... ¡Ay, por favor, por favor! ¡A mí nunca me hacen este tipo de planos! ¿Por qué son así? ¡A Lari no veo tampoco peleada! ¡Tampoco, tampoco! ¡Lo que pasa es que Sole es rubia, cuate! ¡Ah, ok, por eso! ¡Lari la collada me diga hoy! ¡Que fina, Sole! ¡Sole! 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 ¡Tenemos la mosquita! ¡Vení un poco, Sole! ¡¿Qué pasa, Sole? ¡Esa tiene la mosca! ¡Tenemos la mosca! ¡A la selección de acá! ¡No! ¡No, cuidado! ¡No, amor! ¡Dengan si están de hora de hambre! ¡Bueno, Sole acá te estoy preparando! ¡A la merienda! ¡Sí! ¡Le pasamos una silla a Sole! ¡Sole! 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 ¡Yo prometo regalarte mi sartén! ¡Gracias, Larissa! ¡No puedo más ver! ¡Esta es mi sartén favorita! ¿Cuánto pisto ya quemé acá? ¡Ah! Yo creo que... ¡Hola! A raíz de que la sartén de Pati está así de dañada, eso es lo que quema, lo que hace Pati encima. ¡No lo dejáme! Yo el día que vaya a este canal, me voy con mi sartén, sí o sí. ¿Me entiendes? Así me voy. ¡Chao! ¿Qué sentís? ¡Sole! 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 Una letra, cuatro palabras, por supuesto. ¡Una letra, cuatro palabras, una de los premios! ¡Sole! ¡Sole! Tiene muchísimos premios así que ya saben. ¡Sole! ¿Cuál es el ejercicio que voy a hacer para mantener así tu...? Yo soy testigo, una vez me contó Sole, está a base de danzado y servido. Sole, te quiero contar este chiste, Sole. O sea, en realidad no es un chiste, es algo que realmente ocurrió y se vitalizó. Bueno, si el día es difícil para ti, dice, imagina a nosotros que descargamos 6.000 ladrillos en un lugar equivocado. Dice, ¿verdad? Dos personas, dos amigos y muestran la foto así, los 6.000 ladrillos. Sí, bueno y abajo le comentan, pero esto es real, esto es real. Mira los 6.000 ladrillos ahí atrás, ¿verdad? Y acá comentan, una dice, ánimo compas, nosotros hicimos una casita de apoyo social en un terreno que no era, dice, ¿verdad? Construyeron, güey, ¿verdad? Y esto sigue, esto sigue, porque más abajo dice Miguel Delgado, dice, ánimo compas, yo traté de conquistar a una mujer por dos años. Y era hombre. No. ¡Hasta! ¿Cómo se llamaba? ¿El que lamentó? Miguel Delgado. Miguel, Miguel, Miguel Delgado. Sí, la de gordo y Miguel Delgado. Con esto, ¿saben qué? Con esto vamos a escuchar audio de WhatsApp, ¿les parece? A ver qué dice la gente, audio de WhatsApp, hola. Hola, vive de la tarde, me encanta el programa de ustedes, están muy lindos. Bueno, siempre están lindos, pero hoy más lindos. Hoy más lindos. Me alegro muchísimo que estén tan jovial como siempre. Y ñam de gordopata con la comida que se lleva ahí y me hace agua en la boca. Por eso yo estoy así, señora. Todos, todos. Vamos a hacer todo, Juan. O sea, que me dijo mi nutricionista, gracias señora por el audio, me dijo mi nutricionista, no picotees más lo de la cocina. A la mañana y a la tarde hacen lo mismo. Eso dice que es peor, Carlitos. Hola y buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Les saludo desde el excleto Romero, saludos para Oscar, bienvenido, los quiero. Muchas gracias, muchas gracias, un beso grande para vos. Impresionante. Un beso para Oscar. Siempre. Hola. Hola y buenas tardes. Hola. Qué suerte, ya vino Oscarcito. ¿Viste, Carlito? Hola, Oscarcito, qué bueno. ¿Qué pasa? Ahora recién. El norte le daba la niñez y ahí sus chistes. Vamos, estamos al lado, estamos al lado. Nos vamos. Hacer lo tuyo, Oscar. Nos vamos, hacer lo tuyo, Oscar. Chau, chau. Estamos, chau, chau. Gracias. No, mentira. Vengan todos, por favor. Pásen, no, dale, no, porque no me ponen aprieto porque todo. Me ponen todo colorado. No, 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 no te voy a dejar. Ya puedo salir. No, no, no. Es verdad, es verdad, es verdad, es Paty. y qué es lo que hace ahí abajo y vos bueno encima recién se recuperó el déjelo está un poquito más grande hola bien de la tarde qué gusto ver que gusto me da y mucha felicidad para Laris es muy simpática, muy linda gracias saludo a Patti y a Camito son muy simpáticos les adoro gracias igualmente muchas felicidades Larisa por tu cumple que sigas cumpliendo muchos años más de vida de parte de una amiga de Falcón ahora te estoy viendo de acá de Falcón gracias gracias doña Limpia gracias mami te quiero gracias doña Limpia que lindo gracias hola buenas tardes hola muy lindo el programa y bienvenido al chef más guapo y más churro hace falta que repitan les saludo a Patti Orués acá de Santa Rosa de Laboral espera les saludo a Patti Orués a las a las a varias Patti Orués les saludo no entendí no era la voz y todas tus qué tal les saludo a Patti Orués acá de Santa Rosa de Laboral gracias doña Santa Rosa saludos hola buenas tardes chicos hola bienvenido a Oscar ¿me pueden decir un remedio para esta dengue de cuarta por favor bueno les cumple Lari que pase súper que apagues la velita ay señora el lunes ya pude contar eso respondiendo a la señora atención señora porque lo único que te recomiendan primero tenés que asistir a un puesto de salud a un sanatorio para que te den las indicaciones correspondientes a un profesional en este caso pero lo que recomiendan es mucha hidratación reposo y no más de dos gramos de paracetamol al día no más que ¿sabes también que es bueno Carlitos el jugo de remolacha remolacha claro para reponer la plantilla ayer pasé por su casa y se cayó tu remolacha no 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 les saludo a todos les saludo desde Cacupé saludos gracias gracias hola Oscarcito que suerte ya te recuperaste del dengue estás hermosa estás más flaco por Dios muchos besos para vos y que todo te salga bien te quiero mucho soy Marta Luis Díaz Marta un beso grande Marta 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 hola número uno Marta bienvenido Oscar saludo a Nari por tu cumpleaños muchas gracias saludo a Fabro también gracias un beso que lindo gracias hola a todos saludo al plantel de la tarde lo voy a extrañar este lunes ya no le vamos a poder ver las clases son los únicos que me alegran es las tardes saludos porque ya va a empezar las clases trae a Nena al españolísimo no te vayas no 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 Oscar 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 no esperá Oscar es un demasiado mensaje positivo Oscar no por un mensaje te vayas a a ya está sole ya está gracias ya me hicieron reír demasiado hoy buenas tardes vive la tarde ay ya me hicieron reír demasiado hoy mi trabajo a full planchando tomando tereré y obviamente mirándola a usted re componada doña como siempre besos a todos besos 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 para vos hola que tal me llamo Aide quiero mandarle un besote a Carlos al más guapo de vive la tarde gracias mi amor te mando un beso también para vos desde Nienbu lo estoy saludando gracias un beso grande como se llama bueno igual después vamos a compartir más audio les parece 0123 3026 ahí está en pantalla justamente el señor que nos está mirando fijamente al costado va a entrar después con nosotros mirada intimidad como controlando el señor Raúl Vega no solamente Natu Natu también Natalia Sosa Jovellano que se vino con el mismo color como que los invitados se pusieron de acuerdo conmigo diosa diosa bueno después vamos a hablar con Nati que nos va a contar acerca de los futbolistas que cambiaron de bebé yo solamente quiero bailar